Bueno, vamos ya con una de las últimas sesiones del curso, que es la exportación y publicación de los recursos. Varios de vosotros nos habéis preguntado a lo largo de estos días que cómo se lo ibais a pasar luego a los alumnos o a los compañeros, que os decíamos el jueves por la tarde. Bueno, pues es el momento de resolver vuestras dudas para que hoy podáis ir a la barca por la albufera tranquilos. Esta presentación la tenéis con todos los materiales en el Moodle, por si los de atrás queréis irla siguiendo. Bueno, esta es una imagen que se nos ocurrió a Lola y a mí hacer en su momento para un artículo de CD, que es Jamás duró una app dos primaveras, y hace un poco referencia a que muchas veces los materiales que subimos a Internet los subimos a plataformas que en algún momento cambian las condiciones o cierran y perdemos esos materiales. Una de las ventajas de Excel Learning es precisamente que los contenidos que vosotros estáis creando, eso es la fuente, o sea, el contenido, ese lo vais a tener vosotros siempre. Lo podéis tener en local, lo podéis tener en vuestro ordenador, lo podéis modificar cuando queráis. Y luego lo publicaréis en Internet o lo pasaréis en... Bueno, ahora veremos las distintas alternativas que tenéis, pero incluso si lo subís a una plataforma y esa plataforma acaba desapareciendo, vosotros el contenido lo seguís teniendo con vosotros. Entonces, ese material que vosotros estáis creando, volvemos a lo de un REA para siempre, el material que vosotros estáis creando lo vais a mantener siempre, independientemente de que donde lo tengáis subido cierre, cambie las condiciones o lo que sea. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es un poco lo que nos planteamos. Una vez que yo tengo creado mi recurso y ahora qué hago con ello, ¿vale? Pues lo que tenéis que hacer, que es exportar el recurso, va a depender de lo que queráis hacer con él, ¿vale? O sea, yo tengo creado el contenido. Ahora, ¿cómo lo quiero mostrar? Pues tenéis todas estas posibilidades. Una vez que yo tengo terminado el contenido, ¿qué quiero hacer con él? Tenemos todas estas posibilidades. Guardar el recurso en nuestro ordenador o guardar el recurso en un pendrive. Por ejemplo, imaginaos que queréis ir al centro y os queréis llevar el recurso, pues lo podéis llevar en un pendrive. Lo queréis publicar en un formato web, de forma que vosotros le podáis dar la URL a los alumnos para que ellos la visiten. O crear un libro electrónico para leerlo en un lector de ePub. O queréis imprimirlo. O queréis crear un archivo PDF con todos los contenidos para imprimirlo, para guardarlo, para dárselo a los alumnos. O publicarlo en Procomún. O publicarlo en otro repositorio de recursos. Hay muchas comunidades autónomas, no sé si las vuestras, pero muchas comunidades autónomas ofrecen plataformas o ofrecen espacio a los docentes para que suban sus contenidos. Entonces, pues hay repositorios de distintas comunidades autónomas. O subirlo a un Moodle. No sé si hay más opciones aparte de estas, pero bueno, estas son las principales. Pues os voy a pasar una chuleta que es la siguiente diapositiva, que es en función de lo que queréis hacer, cómo tenéis que exportar. Ya tenéis ahí. Si queréis guardarlo en vuestro ordenador en un pendrive o publicarlo en formato web, pues se exporta como sitio web. Si queréis crear un libro electrónico, pues se exporta como iPad 3. Si queréis imprimirlo o crear un archivo PDF, le daríais a la opción de imprimir. Ahora lo vamos a ir viendo uno a uno. Si queréis publicarlo en Procomún, pues exportamos en Scorm o IMS, que son distintos estándares educativos. Publicarlo en repositorio de recursos es lo mismo y en Moodle en cualquier formato, en sitio web, en Scorm o en IMS. Una cosa importante que tenéis que tener en cuenta es que cuando le deis a exportar, os va a salir normalmente esta pantallita si os faltan datos en la pestaña de propiedades. Hasta ahora, bueno, todos los LPs que os habéis descargado tienen datos en la pestaña de propiedades. Si habéis empezado desde cero, a lo mejor se os ha olvidado ir a la pestaña de propiedades a rellenar título, autor y demás. El programa os avisa si os falta algún dato. Cuando le deis a exportar, os saldrá esta pantallita si no habéis metido los datos para que los rellenéis. Y cuando los habéis metido, esto sería la primera vez, el resto de veces siempre os va a salir esta pantallita diciendo que hay metadatos metidos, hay un título, hay un autor. Revísalo antes de exportarlo. La primera vez que vamos a exportar nos sale esto si nos falta algún dato. El resto de veces nos va a avisar de que ya hay datos metidos que los revisemos antes de exportar. Aquí hay una pestañita por si alguien se agobia con esto, no volver a mostrar este aviso. Si sois conscientes de que los datos que tenéis metidos en la pestaña de propiedades están bien, lo marcáis para que no vuelva a salir. Vamos a ver brevemente cómo se exportan cada uno de los formatos que ya veréis que es muy simple. Imprimir. Cuando nosotros queremos imprimir en papel o imprimir en PDF, lo primero que tenemos que saber es que todo lo que sea interactivo lo vamos a perder. Excel está hecho para crear contenidos digitales interactivos. Hay vídeos, hay actividades, bueno, todo lo que habéis estado viendo. Una vez que yo quiero imprimir eso o quiero guardarlo en PDF, hay mucha información que voy a perder. Si lo imprimo, los enlaces, todo lo que sean enlaces metidos, o sea, que no esté la URL concreta, sino que sea una palabra que tiene contenido en un enlace, lo vamos a perder. Si se guarda en PDF, ya sabéis que los PDF sí mantienen los enlaces, pero los vídeos no se van a poder ver. Entonces, bueno, esta opción de imprimir está y la vamos a ver por si alguno quiere guardar los contenidos en PDF o imprimirlo, pero tenemos que ser conscientes de que hay partes del recurso que podemos perder, ¿vale? Las partes interactivas. Imprimir, archivo, imprimir. Esa es una opción bastante fácil, ¿verdad? No creo que tenga mucha complicación. En el caso de que lo que queramos es imprimir, o sea, guardar como PDF, le daríamos a imprimir y cuando nos sale la pantallita... Bueno, pues decíamos, si lo que queremos es imprimir, archivo, imprimir. Como cualquier procesador de texto, esa opción es fácil. Si lo que queremos es guardarlo como PDF, le daríamos a archivo imprimir. En vez de seleccionar una impresora, seleccionaríamos guardar como PDF. Esto lo tenéis que tener configurado en vuestro ordenador. La mayoría de los ordenadores ya viene por defecto, ¿vale? Luego vamos a hacer pruebas, así que podéis ver si en vuestros ordenadores os da la opción de guardar como PDF. La siguiente opción, si queremos crear un libro electrónico para un lector de iPad, pues archivo, exportar como iPad 3, ¿vale? No tiene mucho misterio tampoco. Como sitio web, si lo que queremos es exportar como sitio web, porque lo queremos guardar en nuestro ordenador o en un pendrive o subirlo a Moodle o publicarlo como sitio web en Internet, le daríamos a archivo, exportar sitio web. Cuando exportamos como sitio web, se nos crea una carpeta donde nosotros le digamos que contiene todos los archivos. Para desplegarlo y verlo, tendríamos que ir a este archivo index.html dentro de esa carpeta de archivos. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Para que veáis cómo se exporta en HTML. Y si quisiéramos exportar a un SCORM o en IMS para subirlo, sobre todo a repositorios, pues le daríamos a archivo, exportar y le daríamos a SCORM o a IMS, ¿vale? No he hecho dos diapositivas para lo mismo porque son lo mismo. Entonces veréis. Os voy a hacer un ejemplo, no sé si los de atrás lo vais a ver bien, pero voy a ir haciendo un ejemplo si queréis irlo haciendo sobre la marcha con el recurso que utilizasteis de Queen, ¿vale? Para que lo veáis. Si yo lo que quiero, bueno, imprimir no lo vamos a hacer. Bueno, os voy a hacerlo del PDF para que lo veáis. Si yo le doy a imprimir, aquí por ejemplo, destino, me pone las impresoras, hay una opción de guardar como PDF, ¿vale? Entonces me guardaría el archivo como PDF, con el inconveniente que ya hemos hablado de que perdemos todo lo que haya interactivo, ¿vale? Si lo que queremos es exportar como iPad para un lector de libro electrónico, pues vendríamos a exportar iPad 3, ¿vale? Esto es lo que yo os comentaba antes. Como ahora hay metadatos metidos, hay datos, lo que me dice es que me asegure de que esos datos son correctos antes de exportar. ¿Cómo son correctos? Bueno, le doy aquí. Estos están mis documentos. Este sería, hemos dicho, el iPad 3, ¿no? Lo guardaríamos y ya está. En esa carpeta tendríamos el archivo para poderlo abrir con un lector, un lector de iPad. Si lo que tenemos que hacer es exportarlo como sitio web, le daríamos a exportar sitio web. Ese es que ya le he puesto yo antes. Bueno, esto sería sitio web. Bueno, ya está. Lo subiríamos ahí. ¿Vale? Veis que no tiene mucho misterio. Lo único, lo importante de aquí, bueno, y exportar como SCORM o IMS, pues lo mismo. Pondríamos SCORM. Bueno, le ponemos el nombre que queramos y se exporta. ¿Vale? De forma que yo aquí, pues tengo esto que era la carpeta de, esto es lo que yo os comentaba. Cuando exportamos como sitio web, lo que se nos crea es una carpeta. Una carpeta con todos los archivos. ¿Veis? Hay que buscar el que se llama index.html, que sería este en este caso y aquí lo tendríamos. ¿Vale? Para desplegarlo siempre pinchamos en index. Bueno, más o menos todos habéis visto lo del sitio web. Ese es el más complicado. La complicación que tiene es que estamos acostumbrados a que cuando guardamos se guarda un archivo y en este caso se guarda una carpeta y hay que meterse dentro de la carpeta y buscar index.html. ¿Vale? Vamos a hacer una prueba, de todas formas un ejercicio con un LP nuevo que tenéis que hacer y vamos a exportarlo tanto en sitio web como en SCORM. ¿Vale? Vamos a exportarlo en esos dos. Y después con eso vamos a hacer las pruebas de publicación para ver cómo se puede publicar pues a través de Drive, a través de distintos repositorios y de distintas páginas web. ¿Vale? El LP que vais a hacer es el siguiente. Vais a empezar todos de cero, o sea, podéis poner ahí archivo, nuevo proyecto dentro de Excel. Vais a crear un LP, vais a ponerle, vais a meter solo un IDEBICE de texto y lo que vais a escribir es que queremos que en un parrafito escribáis una reflexión sobre lo que habéis aprendido esta semana. Parrafito. Podéis poner una foto que tiene como un poco de gracia. Ya está. Es un LP muy sencillito solo para que aprendáis a exportar y a publicar. ¿Vale? Entonces ahora en tres minutillos escribís un IDEBICE de texto simplemente con una reflexión de lo que habéis aprendido esta semana. Hola. Yo que he sido el profe de EXE, os recomendamos que para no complicaros en exceso, trabajéis ahora en función usuario básico. ¿Vale? Recordad que el primer paso era rellenar las propiedades con el título, descripción, autor, licencia. ¿Vale? Bueno, empezamos ya con las exportaciones. ¿Hay alguien que no haya terminado? ¿Todos estamos en el mismo punto? ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es guardar lo que habéis hecho como PDF. ¿Vale? Si lo que queréis guardar como PDF, os venís a la chuleta. La opción es imprimir. Nos vamos a archivo, imprimir y cuando nos salga el cuadro de diálogo de la impresora, elegimos, en vez de la impresora, elegimos guardar como PDF. Puede ser que haya alguien que no lo tenga instalado en su ordenador, depende de la versión que tenga. ¿Vale? Para guardar como PDF, archivo, imprimir. ¿Vale? Le dais un nombre y lo guardáis en una carpeta. Lo vamos a guardar ahora como IPAV. Lo guardáis todo en la misma carpeta, que sería archivo, exportar, IPAV3. Ahí lo tiene. Siempre que os falte algún dato necesario para exportar, os va a salir una ventanita pidiéndolo, ¿vale? Si os sale ventana es porque os faltan datos. Vale, vamos a suponer ahora que quisierais subirlo a un repositorio. A un repositorio. Por ejemplo, en Extremadura está Escolarium, en Madrid, en EducaMadrid, creo que también tenéis un espacio para profes, ¿no? ¿Los de Madrid? Sí. Vale, en Andalucía sé que no. Bueno, cargar en SCORM. ¿Vale? Ahí está la chuleta. Archivo, exportar, SCORM. ¿Vale? Se os va a crear un archivo zip, un archivo con extensión zip, un archivo comprimido. Le ponéis el nombre que queráis, ponerle el nombre que queráis, poner ahí luego guión bajo SCORM para que os acordéis de que ese es el archivo SCORM. ¿Vale? El SCORM es un palabra raro que os sirve para saber que ese archivo se sube a repositorios. ¿Vale? Y el IMS también. Por último, vamos a hacer el sitio web. ¿Vale? Os recuerdo que esto es un paso intermedio. Yo tengo el contenido y tengo que saber dónde lo quiero publicar y en función de dónde lo tengo que publicar, tendré que exportarlo en un formato distinto. ¿Vale? Ahora lo que estamos haciendo es exportar ese contenido que tenéis en todos los formatos para que veáis cómo se hace cada uno de ellos. Y ahora os vamos a explicar un par de ejemplos de dónde se puede publicar en la red y en función de dónde lo vayamos a publicar, pues tendréis que ver cuál de esos que habéis exportado es el que necesitáis. Que ya os digo yo que es el sitio web. ¿Vale? Vale. Entonces, el que vamos a hacer ahora es el sitio web. La diferencia con los anteriores es que antes nos aparecía para poner nombre a un archivo con una extensión, zip, normalmente, y se nos guardaba un archivo. Ahora lo que se nos va a guardar es una carpeta. ¿Vale? Cuando se os abra el cuadro de diálogo de dónde lo quiero colocar, va a aparecer un botoncito abajo que pone seleccionar carpeta. Donde vayáis al escritorio, al documento, donde lo queráis guardar, le dais a seleccionar carpeta y ahí se os crea una carpeta con todo el contenido dentro. ¿Vale? Y después, si os metéis dentro de esa carpeta, habrá un archivito que se llame index. Ese es el que tenéis que pulsar dos veces y se os abre en el navegador que tengáis puesto por defecto en vuestro ordenador. ¿Vale? Usuario simple. El usuario avanzado sale un montón de opciones. ¿Vale? Si tenéis el usuario simple, archivo, exportar, sitio web. ¿Vale? Si os abre la ventanita, elegís dónde queréis exportarlo. Pero no va a ser un archivo, va a ser una carpeta. Entonces, tú tienes la carpeta y dentro tienes un montón de archivos que es todo el recurso. Lo único que hay que hacer es, entre todos esos archivos, buscar el archivo index.html. O si no se ven las extensiones, el archivo index. ¿Vale? ¿Veis la diferencia con los anteriores? Antes siempre era un archivito que yo tenía con extensión zip o con extensión ipad. Ahora lo que tengo es una carpeta llena de un montón de archivos. Tengo que buscar siempre el de index para que se despliegue en el navegador. Esa carpeta es mi recurso. No es modo de edición. ¿Vale? Porque eso no lo puedo editar. Eso lo tengo que hacer con el ELP. Pero yo esa carpeta tiene contenido todo el recurso. Con lo cual, yo esa carpeta la puedo tener en mi ordenador. Se la puedo pasar a los alumnos. La puedo subir a un Dropbox, a un Drive. Me la puedo meter en el pendrive. Y cuando vaya al ordenador del instituto, meto el pendrive, abro la carpeta, pincho en index, se me despliega en el navegador. Todos los ordenadores tienen navegadores. No necesitas descargarte ningún programa. ¿Vale? O sea, que eso es una forma de utilizar el recurso para utilizarlo offline. Vosotros imaginad que vuestros alumnos no tienen conexión a internet en el aula. O va fatal. Os lo lleváis en un pendrive. O si tú solo puedes poner un pendrive allí, lo pones en el ordenador del profesor y lo puedes poner sin internet. ¿Vale? Para utilizarlo offline. Entonces, hemos visto ya todas las formas de exportar principales que hay de Excel. Os vamos a explicar ahora cómo se puede publicar para que esté en alguna URL que vosotros le podáis pasar a los alumnos y puedan consultarla. ¿Vale? Si yo lo que quiero es subir mi recurso en formato sitio web, tendré que exportarlo. ¿Cómo? Es la última exportación que habéis hecho. Esa carpetita que tenéis, ese es el que vais a utilizar. ¿Vale? Hay distintas opciones para subirlo. Lola os va a explicar una concreta que es muy facilita y os puede ser útil. ¿Vale? Se me ha olvidado deciros. Para los que uséis Moodle, se puede subir tanto el IMS como el SCORM como el sitio web. ¿Vale? De las tres formas. En la presentación que tenéis se explica cómo se sube cada uno de los formatos. Para el caso de subirlo con sitio web, que para mí es el que mejor queda estéticamente y conserva mejor la estructura del recurso, se ve mejor, es un poquito más complicado. Y, aparte de los pantallazos, os he puesto un vídeo tutorial que lo explica perfectamente cómo se sube. ¿Vale? Pero no nos vamos a detener en eso, porque, además, vosotros no podéis probarlo, porque no tenéis acceso a la Moodle del curso como profesor. ¿Vale? Entonces, si alguno tiene dudas, lo vemos ahora. Os lo explicamos Alberto o yo, al que quiera ver cómo se hace en Moodle. Y, de todas formas, ya os digo, en la presentación están los pantallazos de cómo se haría y un vídeo tutorial. ¿Vale? Y, de todas formas, ya os digo, en la presentación están los pantallazos de cómo se hacía. Gracias.